Hey youtuber táctico, hoy te voy a platicar de Operation Hell Knight Rodesia la tercera entrega de esta serie de big games hechos en Monterrey te voy a platicar la aventura que vivimos Airsoft Integral, Reno Airsoft MilSim y yo Duplo Airsoft en México ¿Encontraron una? No, no ¿Por las gradas? ¿Qué te parece? Cables rojos Hay cables rojos abajo, hay cables rojos activos Cables rojos nada más Hay dos cables rojos en el AIB ¿Cortamos ambos cables? ¡Mamba es armada! Un solo cable es suficiente Pero un cable, el que quieras ¿Tienes una baja? Con ese corto con el aire Cortado El FOV es una torre al centro de la pista La fuerza opositora la mayor parte ha dejado el FOV Aparentemente es una cantidad mínima de personal que está presente El líder del pelotón nos pidió que hasta no tener libre el área de explosivos No tomemos o no retemos a las fuerzas en el FOV Hasta ahora hemos encontrado dos No es por nada, pero esto está siendo una experiencia en MilSim ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿A qué? ¡Repórtale! Haz los honros, por favor ¡Jálalo! ¡Jálalo! ¿Esto va? Sí Ahí está Ya, vámonos ¡Repórtale! ¡Vámonos tres! ¡Échale en la mochila! ¡Vámonos tres! ¡Vámonos tres! ¡Vámonos tres! ¡Vámonos tres! ¡Vámonos tres! ¡Vámonos tres! Ahí viene la otra bomba ¡Una más! Visitar un big game es siempre una gran experiencia Tengo la oportunidad de saludarlos en persona De conocerlos Y de vivir experiencias épicas en el campo de juego En esta ocasión quiero enviarle un saludo a Black Scorpions Airsoft Team de Saltillo Muy padre conocerlos y jugar con ustedes Por supuesto también a todos los demás equipos que asistieron a Operación Hell Knight Rodesia Quiero agradecer a Hasso y a todo su equipo por el esfuerzo que hicieron al realizar este evento Si te gustaría saber los pormenores del Road Trip, échale un ojo a este link, ahí te platico la abertura Finalmente, no quiero dejar de invitarte a que existas un Big Game Pero sobre todo recordarte que la última milla solo la pueden recorrer los jugadores Asistir a un Big Game bien informado con respecto a lo que se espera de ti como jugador es bien importante De esto depende no solo tu experiencia de juego, sino también la de tus otros compañeros Airsofters que han asistido a este evento Checa la lista de reproducción que está aquí, en ella te platico varios tips para prepararte para un Big Game Dale click ahí y nos vemos allá Por lo pronto es todo, muchísimas gracias por ver este video, gracias por compartirlo con tus amigos Y ya sabes, nos vemos en el campo